El marco epistemológico crítico Y esta historia crítica de la salud Implica por un lado Mirar la historia de la salud En cuanto a que pasó con la salud de un pueblo Pero también como se la pensó La historia del pensamiento Yo me voy a concentrar hoy en esta vertiente de la epilología No voy a hacer una historia de la epilología Que es lo que sucedió cuando empezaron los pases De qué forma, por qué el cáncer, cuándo la toxicidad No, sino cómo lo pensamos Cómo pensamos la salud Es la historia, en esta otra vertiente De la historia muy importante Y cuando hacemos la historia del pensamiento Estamos hablando de la determinación social del pensamiento Porque el pensamiento nos surge Por la inspiración individual No es que cada investigador se inspira Individual y personalmente Y eso es lo que determina lo que él hace Él está inserto en un mundo de determinación social Y hay una determinación social del pensamiento De los creadores de investigaciones Pero también Eso que esos investigadores crean Por ejemplo ¿Qué va a pasar con los estudios De agroatóricos que ustedes están haciendo? Eso es esto ¿Cómo ese pensamiento crítico puede incidir Sobre la determinación social? Que de hecho es importante Los descubrimientos de Carrasco No fueron un hecho científico aislado del mundo En que haya demostrado Que el glifosato es destructivo En los embriones de anfibios Empezó un proceso Que determinó más tarde ahora ¿Qué? Que la OMS Tenga que llegar a decir Más las otras investigaciones Que los franceses hicieron También sobre infectos de ratos ¿No? También eso fue acumulando Un saber crítico Y llegó un momento En que ya no puedes tapar el sol con un dedo Y la OMS tuvo que decir Que el glifosato es peligroso En verdad Ahí está esta vía Entonces Tenemos que entender Primero Que nosotros estamos Influidos En nuestro pensamiento Por la hegemonía Tenemos que librarnos Del condicionamiento Que la educación que nos dieron Por eso Einstein decía El mayor obstáculo de mis investigaciones Es la educación que recibí Lo que más me frena Para conocer En la educación que recibí Decía Einstein Miren ese gran Ese tipo Formidado Progresista Gran luchador de izquierda Einstein Ese lado no se conoce Mucha gente Mucha gente le conoce Por la teoría de la relatividad Pero no sabe Que Einstein fue un antisionista Profundo Siendo él judío Como todo hoy judío Pero un antisionista Y además Era un hombre progresista Las damas de la justicia Bueno El pensamiento Hay una determinación social De pensamiento Entonces Los estudios Que ustedes están haciendo Están socialmente determinados Pero cuando ustedes Terminen sus estudios Si ustedes logran Hacer una construcción Emancipadora Eso va a impactar También Sobre la realidad Y esto Tenemos que hacerlo Desde las epistemologías Críticas del sur Las epistemologías Críticas del sur Son la antítesis Porque Nosotros tenemos Que entender Que hay un Encubrimiento De la ciencia Y demónica Y eso ya lo decía Simón Rodríguez ¿Ustedes han oído alguna vez De Simón Rodríguez? ¿Saben quién es? Simón Rodríguez Es que ustedes En la vertiente La vertiente Lucitana Del desarrollo De Sudamérica No se enteraron De la historia De Bolívar Por ejemplo Este es el gran maestro De Bolívar De Simón Bolívar El Liberador De cinco naciones Simón Bolívar El maestro De Simón Bolívar Ahora se lo están redescubriendo Era uno de los grandes Teóricos De ese liberalismo Revolucionario De entonces Y entonces Él decía Que Tenemos que Ya en 1840 Decía Simón Rodríguez Sabio de la independencia Denunciaba Simón Rodríguez Sabio de la independencia Denunciaba La función De encubrimiento Que ejerce La sabiduría europea Él ya sentía El flujo enorme Del saber europeo Sobre el pensamiento Libre Revolucionario De América Con lo cual Yo no estoy No diría Que por tanto Todo Todo pensamiento De origen europeo Es colonial No Yo no Yo no estoy En esa postura De algunos De los pensadores De la decolonialidad Que dicen Que para podernos liberar Tenemos que romper Con todo lo que tenga Trasto de europeo Y entonces Resulta que Tendremos que Echar al traste Con Gran pensamiento De la economía Política De europeo Tendremos que Echar al traste Con Darwin Tendremos que Echar al traste Con Freud Tendremos que Echar al traste Con Beethoven Con Mozart Es decir ¿Cómo voy a decir Y un Mestizo Ecuatoriano Que tiene un poco De indígena Y un poco De europeo Y les cuento Que acabo de dar Un seminario En la Universidad De Toulouse En Francia Me invitaron Para dar un seminario Y descubrí Perdónenme la ignorancia Que yo tenía Una raíz Occitana O sea Yo había Yo sabía De mi raíz Española Pero no sabía Que Drey Es un apetido Occitano Y no sabía Que es Occitano No sabía Que es Occitano Confieso Mi absoluta Ignorancia Soy un analfabeto Y entonces Me explicaron Que Occitania Es la zona De Francia Que linda Con Con Vascos Con los Vascos Y con los Y con los Catalanes Que es una zona Progresista Revolucionaria Que nunca fue Invalida ¿Ven? Y descubrí Una cosa Miren Me desarmé Y eso Por un compañero Un colega Que me dijo Mira Y tú sabes Que tú debes Tener algo De Occitano Y dije ¿Qué es eso? Me dices Que mira Tú eres B.L.H. Es un típico Apellido Occitano ¿Occitano ¿Qué es eso? Y me pongo Al dirige Y me pongo A interesar Y descubro Entonces ¿Cómo voy A negar Mi raíz En mi parte Europea Sería tan grave Como que viene Mi parte Indígena ¿No? Decir que no tengo Una parte Indígena En mi Formación Es decir Ok Por tanto Pero Pero Tenemos que ver Que el salud El positivismo Medicalizado La estadística La construcción De la salud Pública Más conservadora Que nos vino De Europa Y después Se fortaleció En Norteamérica Y nos influye Profundamente Porque nos entrenaron Así Nos entrenaron A pensar así Nos rompieron El pensamiento Y nos entrenaron A pensar De una manera Que es un obstáculo Epistemológico Con una investigación Emacifadora Entonces Hay que entender Bien la historia De las ideas Y creo que En ese sentido Mi gran amigo Guaventura Santos Gran amigo Y querido compañero Y ahora Uno de mis apoyos En la lucha De la universidad Porque cuanto más Fuerte nos atacaba La universidad Guaventura Expresó Y dijo No toquen A mi universidad Andina No toquen A los compañeros Como es Refiriéndose a mi Que están luchando Por un pensamiento Crítico Independiente Y lo hizo Público Con el peso Que tiene Guaventura Santos Yo tengo Una enorme gratitud Con ese gran amigo Mío Bueno Él dice Él habla De esta radicalidad Pero Se refiere A que También Nosotros Podemos estar Sujetos A estos polos Confrontados Por un lado Por formas de opresión El capitalismo El colonialismo ¿No es verdad? El patriarcalismo Etcétera Y que tenemos Que romper Desde esas teorías Desde una teoría Contrahegemónica Con esa parte Digamos Del lado conservador De lo que nos vino De la colonia A ustedes De Portugal Básicamente A nosotros De España Él habla De la teoría De la retaguardia ¿No? Que implica Que implica Una discusión Interesante Muy creativa Con lo llamado Concepto de vanguardia Dice la retaguardia Y es en definitiva Lo que él está queriendo Recuperar Lo que finalmente Llamará La ecología De saberes A mí no me parece Un hombre muy feliz No estoy de acuerdo Yo lo he conversado Con Juan Ventura Yo lo creo Que él está hablando Yo prefiero llamarlo Una meta crítica De la sociedad capitalista Antes que una ecología De saberes Que es un préstamo De las ciencias naturales Que no me parece Muy feliz Enquistemológicamente Pero en definitiva Lo que está diciendo Es Articular Todas las miradas Críticas De la sociedad Para poder combatir Una sociedad Que nos domina Que destruye La vida Y la salud Y claro Ahora enfrentamos Un capitalismo Asemerado Más peligroso Pero con Una cierta Gobernanza Esa gobernanza Bueno esto yo lo escribí Cuando estábamos Todavía en la meseta Del progresismo Sudamericano No sé si ahora Con algunas pérdidas Que hemos tenido Recientes Podemos hablar De que va a haber Una gobernanza Cuando lo primero Que usted decreta Es acabar Con programas sociales Empezar a hacer recortes Y volvemos A la doctrina Del ajuste ¿No es verdad? Entonces quizás Esto ya es Pero lo que en definitiva Tiene que trabajar Esa gran meta crítica De la sociedad capitalista Y también reconocer Las visiones ancestrales Las cosmovisiones ancestrales Que también tienen Productos poderosos Yo creo que por ejemplo En el pensamiento Antino ¿No? Hay una valorización Del tiempo del mañana Pero sin perder de vista El tiempo pasado Yo creo que En el pensamiento Indígena antino Hay esta dialéctica Futuro Pasado Mucho Mucho más clara Y fuerte Que lo que está Obviamente perdida En el pensamiento Europeo dominante El ejército Zapatista De liberación nacional El comandante Moisés Dice Debe reconocerse Un tiempo del no Y un tiempo del sí El primero Como movimiento De oposición A lo que nos oprime Y daña Y lo segundo Como mirada Hacia lo nuevo Que debe ser construido O sea En esas investigaciones De agrotóxicos Tenemos que respetar El tiempo del no Y el tiempo del sí El tiempo del no Lo que no debe seguirse Haciendo en Paraná Articulado claramente Con la agroindustria Y el tiempo del sí Es la propuesta Que hacemos Para una agroecología Porque Para que la agricultura Vuelva a ser La productora De alimentos Y deje de ser Una productora De mercancías Destructivas Que nos Que nos hacen daño Que nos Nos hacen daño Y en ese sentido Ustedes tienen Una tradición Maravillosa En Brasil Tienen Por ejemplo Una Cecilia Don Ángela Alguna vez Dije yo En el anterior Congreso De epidemiología De Brasil Al que fui invitado Se lanzó Este libro De Osociana Epidemiología Que es En definitiva ¿Ustedes lo han conocido? ¿Lo conocieron? Bueno En este libro El Instituto De 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 Sao Paulo Con José Carvaledo Hizo este rescate Milagroso De una conferencia Que no había sido Conocida De Cecilia Don Ángela Que dictó A los obreros De Sao Paulo Creo que en los años Creo que 80 A comienzos de los 80 Bueno La data No estoy seguro En todo caso Ahí había una grabación Magnetofónica Milagrosamente recuperada Que es el último Texto Que se tiene La transcripción De esa conferencia De Cecilia Don Ángela Es uno de los mejores Tratamientos Sobre la relación Social Biológico Y sobre la Energía crítica Entonces Esto nos hace Ya Hay que trabajar La perspectiva crítica De todas nuestras Tradiciones críticas Brasileiras Sudamericanas ¿No? Muy importantemente Es una meta crítica Del poder Y esta ecología De saberes En donde tenemos Que Establecer Algunos Algunos puntos De acuerdo Luchamos Por la derrota Del productivismo Creo que ese Es un gran Un gran acuerdo Tenemos que luchar Contra el productivismo 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 es Aquello a lo que nos quiere Impulsar la acumulación De capital Que es Pensar todo En función de Producir Producir mercancías Producir mercancías Producir mercancías No producir No producir Vida Alimentos Sino mercancías Tenemos que luchar No por la propiedad Sino por la no propiedad De los bienes De la vida La no propiedad De los bienes De la vida Luchar contra el Antropocentrismo Que nos hace creer Que somos dueños De la naturaleza Y que si somos dueños Podemos hacer Con la naturaleza Mercancías Y hacer con ellas Lo que queramos Tenemos que luchar Por la soberanía Tenemos que luchar Por la decolonialidad Creo yo Que esos son Grandes acuerdos Que están En el En el En la espera De nuestras preocupaciones Y en eso Surge En el caso De epidemiología Una categoría Muy importante Que es la Determinación social Y aquí Hay tres libros Escritos Sobre La diferencia Entre determinantes Sociales De la salud Y determinación De la social De la salud Suenan parecidos Pero no Tienen nada Que ver Bueno no No es que no tengan Nada que ver Pero Son muy diferentes Para mí Yo les he mandado A ustedes Un capítulo De un libro Que Acaba de publicar La Universidad Nacional De Colombia Weñez De la Determinación Ya Ya lo puede Repartir Bueno En ese capítulo Yo explico Este tránsito De los paradigmas De la epidemiología Y explico Esta relación Y hago Esta crítica De los Determinantes Esta es una Crítica Importante Porque Si me permiten Un pequeño Resumen En el año 2005 La OMS Encabezada Esta comisión Por Michael Martin Surgió Esta comisión De determinantes Sociales De la salud Esta teoría De los determinantes Sociales De la salud Es una Mala copia De la teoría Latinoamericana De determinantes Sociales De determinación Social De la salud Hay tres libros Escritos Sobre esta diferencia Uno Publicado Por Alames México Que si quieren Yo les puedo Hacer llegar Lo tengo En versión Digital Ya Hay otro libro Publicado Por Cebes Aquí en Brasil Que fue el primero Rebumino De Alames Y este tercer libro Que es el que publica La Universidad Nacional de Colombia Donde está Claramente Debatida Esta diferencia Entre determinantes Sociales Y determinación Social Esta categoría Es el eje De la epidemiología Crítica Entonces Este es más o menos El 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 camino Que ha seguido La epidemiología Son los diferentes Conflictos En el siglo XIX Inclusive Diríamos En el siglo XVIII Y XIX Debiera corregir Se dio Ya un conflicto Entre el contagionismo Y la teoría Del miasma Esta Esta es la Vertiente Conservadora Y esta es la Vertiente Progresista En cada momento O sea En cada momento Hubo una lucha Entre una Vertiente Conservadora Y una Vertiente Progresista Del saludo En el siglo XVIII Y XIX La lucha Entre el contagionismo Y la doctrina Progresista Miasmática En la primera Metad del siglo XX El conflicto Entre la única Causalidad Que había surgido Con las investigaciones De Pasteur La teoría Del germen Cada enfermedad Tiene su causa La única Causalidad Y la teoría Social y Inicial De Sigrid De Stern De Rosen Luego viene La lucha En la segunda Mitad del siglo XX Entre el Multicausalismo Paradigma Lineal Del riesgo Y La epidemiología Crítica En sus diferentes Momentos La epidemiología Crítica Ha tenido Varias Confrontaciones Para irse Consolidando La epidemiología Crítica Que fue teniendo Varios Periodos Se ha Ha tenido Que enfrentarse A multicausalismo A la epidemiología Empídica Ecológica De la tríada Ecológica De Leverkamp Y ahora A los determinantes Sociales De Mar Y de la ONS Suena bonito Los determinantes La teoría De los determinantes Sociales Adquirió Gran poder Porque como Tiene la ONS Detrás Se difundió En todos los Ministerios De Salud Y ahora Todos los secretarios Subsecretarios Ministros Técnicos Jefes de departamento Habla de determinantes Sociales De la salud Y cree que con eso Ya lo hizo Cuando es un nuevo Problema para la Epidemiología Crítica Bueno que trajo A colación El debate Pero Es una pérdida De orientación Porque La epidemiología La teoría De los determinantes Sociales De la salud No es otra No es otra cosa Que tomar La teoría Latinoamericana Nacida en 270 En América Latina Sin haber Hecho Esa comisión De determinantes De la ONS Ningún estudio Serio De la producción Latinoamericana Que ya tenía Muchos libros Producidos En Ecuador En México En Brasil Muchos libros Sobre esta temática Nada de eso Estuvo recogido Pero Si tomó La idea De determinación Pero no la entendió Y la transformó En determinantes Introduciendo O reincorporando El causalismo La teoría Causal En la teoría De determinación Latinoamericana Fue un acto A mi modo de ver De deshonestidad De deshonestidad Intelectual Y yo puedo Tardes una prueba Concretísima Yo fui Alumnos de Marcos de Londres Y yo le di Mi libro De epidemiología El que ahora Tiene la séptima edición Le di a él Y él es español Donde está La teoría Donde está En 1977 Ya fue Establecida La Nación De determinación Social Latinoamericana 1977 En 79 Ya se publicó El libro Que yo le entregué A él Y él Nunca citó Todos los autores Latinoamericanos Que estuvimos Trabajando Sobre determinación Social Y lanzó Como idea Los determinantes Sociales Tomando algunos Pedazos De lo general Lo particular Individual Pero desfigurándolo Como un conjunto De causas Entonces dijo Que eran las causas De las causas Y el rato Que hizo eso Desfiguró Completamente Todo el efecto Porque esa No era La teoría De la determinación Social Es una teoría De emancipación Social Que se presenta Como una Crítica En el sistema Esta es Una teoría De la gobernanza De las causas De las causas Entonces Es una teoría Funcionalista Y esta confusión Que se creó Porque ahora Todos dicen Determinan Social Transor Y no tienen La diferencia Hay un libro Que escribió John Seaman Que Que publicó Me parece Que es en Inglaterra Que se llama The Real Science Es un libro En el cual Uno de sus Desarrollos Es demostrar Como Hay una ciencia Post-académica Hay universidades Post-académicas Y cuando Él dice Post-académica Se está diciendo Que Son universidades Que perdieron El principio Fundamental De la ciencia Y una ciencia Independiente Pensante Y pasaron A ser Una ciencia A ¿Cómo se dice? Al pagador Una ciencia A quien paga Y el pagador Normalmente Son las grandes Corporaciones Entonces Es una ciencia Post-académica Vinculada Con profunda Vinculación De intereses Y una ciencia Al servicio De De quien paga Eso 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 sería Casi Como quien dice El Noveno círculo Del Dante Bueno Este Entonces Para llegar Este camino Este camino De mantener La epidemiología Crítica Esta epidemiología Crítica Y su Sus diferentes Periodos Un periodo Formativo En los 70's Un periodo De diversificación En los 80's Un periodo De consolidación En los 90's Donde entra El concepto Interdisciplinario E intercultural Y luego Digamos que ahora Estaríamos viviendo Un periodo De consolidación Socio-natural Introduciendo O reintroduciendo Con más claridad Algo que habíamos Ponteado ya Desde hace muchos años Pero que ahora Lo vemos con mucha Más fuerza Que es el tema De El metabolismo La categoría De metabolismo Que está En los que uno dice Está en la teoría De la economía Política Original Y que Sería la visión Más Más consolidada De esto Que sería La ecología Crítica La ecología O la epidemiología En el uso De la ecología Crítica Entonces Algunas rupturas Han sucedido En el proceso De En este camino Que ha seguido La epidemiología En todo este camino Que ha seguido En estos años Han tenido que Construir Algunas rupturas Con la vieja epidemiología Con la epidemiología Positiva Lineal Con la epidemiología Lineal Para poder Construir Su pensamiento Complejo Emancipador Estas rupturas Creo que En portugués Si hay el concepto De ruptura Para podernos Para podernos Comunicar En el sentido De cuáles son Esas rupturas Yo creo que Es importante Volver A la idea De que El conocimiento Es un movimiento Entre un objeto Y sujeto En un determinado Escenario De práctica O sea que Hay una relación De El sujeto Y el objeto Pero que está Inscrita En un escenario De práctica Y esta relación Entre objeto Y sujeto Necesita Unas ciertas Mediaciones simbólicas Una de las cuales Es el método Entonces el método Como modo De pensar Acerca del objeto Y su transformación El método Que se apoya En técnicas Que son Las que Consolidan La posibilidad De operar De ese método Mientras las técnicas Son estandarizadas El método Es cambiante El dialéctico Es un movimiento Complejo Es una mediación Es una mediación simbólica Que además Está incluida Por otras Mediaciones simbólicas Como son El lenguaje Los valores Los elementos Culturales Etcétera Este método Implica En la determinada La aplicación De un paradigma Porque cada Tipo de paradigma Desde el cual Nos acercamos Al conocimiento Implica El entender De alguna manera La estructura simbólica Del modelo Implica Entender Los valores Los compromisos Y Implica Entender Las relaciones Prácticas Del modelo Es decir Cómo El investigador O la investigadora O el equipo Concibe La incidencia Sobre la realidad Y Algo que es muy importante Y que es un aporte Del saber indígena En el caso De lo andino Es la sensibilidad El pensamiento Indígena El pensamiento Ancestral Andino Indica Que nunca El pensamiento Es solamente Lógico Sino que siempre Hay una sensibilidad O una ausencia De sensibilidad En el pensamiento Ellos dicen Que no se piensa Solo con el hemisferio Izquierdo Sino también Se piensa Como el hemisferio Derecho Y que En esa Eso es lo que ellos Llaman El Senti-pensante Sentir Pensar Sintiendo O sin sentir Pensando Y esa Esa relación Desde Senti-pensante También está De alguna manera Inscrita En la tradición Crítica De occidente No indígena Porque me parece Que cada vez Hay más Conocimientos De que el cerebro Nunca opera Solamente Con el lado izquierdo Sino que siempre Está El hecho de pensar Está cruzado De alguna manera Con el Hemisferio Derecho En el pensamiento Indígena antiguo Hay incluso Una palabra Para Kichwa Para Para Esta Diferencia Porque el pensamiento Indígena Habla de De Nyugto Cerebro izquierdo Shungo Cerebro derecho Porque siempre Hay esta Articulación De Senti-pensar Es decir Que para Algunos de los Que han escrito Sobre este problema Sobre esta Sobre esta postura Del conocimiento Ancestral Es una Un Están Llamando El que uno Cuando piensa Está Corazonando Hay una manera De corazonar La realidad Y esto es bien Importante Porque La tradición Positivista Nos indujo Una idea De la ciencia Del logos Del frío Lobos Abstracto Neutral Despojado De valores ¿No? El extremismo Del despojo De valores Para poder Ser objetivo Que es El gran Requisito De la teoría Positivista De la correspondencia Para poder Hacer Un registro Objetivo De los hechos De datos Y esos datos Poder hacer Una inferencia Necesita ser Según el positivismo Están De los que están Despojados De valores Es decir Que son Juicios De hecho Y no Juicios De valor Los que hacemos Cuando hacemos Investigación Bueno En todo caso Este Cada paradigma Diferentes paradigmas Plantean esto De manera distinta Y claro Esto lleva A ciertos Diseños Del conocimiento Diseños Teóricos Diseños Observacionales Diseños De análisis Y también Está implícito Una concepción Sobre la incidencia Que va a hacer Con ese conocimiento Entonces Cuando nosotros Hablamos De que La epidemiología Tuvo que hacer Algunas rupturas Estamos significando Que esas rupturas Son rupturas En varios De estos elementos Son rupturas En la manera De entender El sujeto Son rupturas En la manera De comprender En la construcción Del objeto Que se hacen Desde el paradigma Crítico Que tiene Una manera De entender Estos elementos Para poder Plantear El objeto Y plantearse El sujeto Entonces Cuando estamos Hablando De que ha habido Un replanteamiento Que ha tenido Que hacerse Este replanteamiento Es ontológico Epistemológico Y Praxionógico La epidemiología Cambia No solamente En su En su Construcción Del objeto Ontología De la salud Sino también El modo De entender La epistemología Es decir Cómo pensamos La salud Y obviamente Eso está Profundamente Relacionado Con nuestra Manera De conseguir La praxis Epidemiológica En la dimensión Ontológica La epidemiología Tuvo que Plantearse Un cuestionamiento Una crítica De lo que es La realidad En salud De lo que hay En salud En la dimensión Epistemológica Tuvo que plantearse Un análisis De los procesos De la lógica Operaciones Y prácticas Llegadas A la construcción Del saber Y En la dimensión Praxiológica La epidemiología Tuvo que ligarse Al análisis De las formas De práctica Y su importancia Para la vida económica Social Política Y las relaciones Con la naturaleza Entonces Este Todos estos elementos De la dimensión Ontológica De la dimensión Epistemológica Y de la dimensión Praxiológica Todas estas estructuras Están condicionadas Por una construcción Clara Del paradigma Porque el paradigma Va a ser fundamental Para poder Realmente Avanzar En una epidemiología Crítica Ahora ¿Cuál es Si uno pudiera Destacar En el Capítulo Del himno De huellas Que yo les envié De paso Yo no sé Marta Si recuerdo ¿En el libro Entero O solo El capítulo Mío? ¿Está el libro Entero? Ah Mejor Qué bueno Entonces Yo voy a utilizar Claro El capítulo Mío Pero claro Está ahí Todo el libro Y hoy día Yo le voy a entregar A Marta También Los otros dos libros Que han discutido La diestra Y también A Compañeras Del equipo De Sao Paulo En los tres libros Yo tengo La versión digital De los tres libros Del de Cedes Del de Alames Y bueno Y ahora ya tienen Ustedes El de Corón Bueno ¿Cuáles han sido En síntesis? Porque mi texto Trabaja esto Con más detalle Ustedes han visto Que incluso Hay unos cuadros Unos cuadros Que ya vamos A comentar Que explican Estas diferencias Pero Si yo pudiera Destacar Cuáles son Las rupturas Yo creo Que son Estas Estas son Las grandes Rupturas Que tuvo Que hacer La epidemiología En primer lugar Romper Con la linealidad Recuperando Un pensamiento De complejidad Entonces Mirar la salud En primer dato Desde el proceso Salud Como un proceso Complejo Y no como Un proceso Lineal La segunda Ruptura Es Introducir La categoría Determinación En lugar De la Concepto Lineal De causalidad En tercer lugar Incorporar La noción De subsunción Para reemplazar La noción Positivista De conjunción Por lo pronto Les estoy Enunciando Me vuelvo Y Diferenciar La estadística Crítica De la estadística En vida Esta Estadística Crítica Versus Estadística Empírica Y los otros Dos temas Que quedan ahí Que son La segregación De clase Versus Estatificación Empírica El espacio Social Y el espacio Cartesiano Son Estas Tres últimas Yo las voy a Trasar En la siguiente Charla Ahora voy a Concentrarme Básicamente En esta parte Dicho De otro modo En este primer Este primer tema Complejidad Versus Linealidad Es algo muy importante Que de alguna manera Ya lo indiqué Cuando comencé Hablando Hoy día Cuando yo les mostraba Cómo yo puedo mirar El Tengue O cuándo puedo mirar Cualquier proceso En el cual O lo miro Como una Relación Lineal Por ejemplo Mirar el Tengue Así Es verdad En donde Yo lo que tengo Es Algunos Factores Que yo Los considero Relacionados Con la presencia De El problema Estos factores Linealmente Relacionados Si yo Introduzco esto En un sistema De regresión Por ejemplo Y hago una regresión Entre X1 A X8 Como variables Independientes Y Y Es la variable Independiente Yo muestro Una correlación Y un Juego De estas variables En el coeficiente De variación Del sistema Entonces ¿Qué es lo que está En el En el En el En la base De este Es una relación De conjunción Es decir Ya lo veremos Cuando vuelva yo Al tema De causalidad Es una relación En la cual Una variación De esto Se relaciona Con una variación De Y La variación De X1 Se relaciona Con la variación De Y A más X1 O a menos X1 Más O menos Y Es una Confunción En el sentido De dos Fenómenos Que empíricamente Están Relacionados Que el movimiento De uno Se relaciona Al movimiento De otro Y que cuando Están operando En ese sentido De relación Se produce Una Confunción ¿Verdad? Entonces Pero en todo caso Esta es una visión Lineal La realidad Rota en factores Y estos factores Tienen una relación Lineal Esto es muy distinto A ver el dengue Así Cuando yo miro El dengue Así Entiendo Que Aquí hay una relación De la naturaleza Con la sociedad Que estas Que estas Que esto Están ligados También a la relación En diferentes grupos Sociales Y al individuo Hace un rato Rosita Me jalaba la oreja Y me decía Compañero Después de haber Escrito tres libros De género Sobre el tema De género Te has olvidado De que No es solamente Un problema De clase social Y ella Tiene razón Yo no hablé De clase social Ni de grupo Étnico Cuando hablé De los grupos Eso es Un error Y no es un error Es un error Porque puede dar La impresión Correctamente Entendida Por Rosita De que yo Me he olvidado De que el género Es parte Profunda De la determinación Social De modo de vivir Pero no es un error En el sentido Político De que quiero Ahora Más que nunca Explemar El tema Económico Político De la clase Porque el tema De género Hasta cierto punto Aunque sea deformado Si es reconocido Por la ideología Dominante Pero el tema De clase Es de tabla Porque Es ahí donde está El tema De la propiedad Que es un tema Estructural Entonces Yo no estoy quitando Yo sé que aquí Estoy nadando En terrenos Penitrosos Porque me puede Bañar en sangre Todo Todo ese pueblo Que defiende el género Igual que yo Sino que Es un tema De enfasis Pero es correcto Rosita tiene razón El grupo El modo de vivir Del grupo No se define Estrictamente Por el hecho Económico Político De la clase Sino que Hay una matriz De poder En donde entran Las relaciones De clase Y las relaciones De género Y las relaciones Etnoculturales Inseparablemente Inseparable Entonces Me curo en sano Para que no sufras Rosita No me he olvidado De eso Tienes toda la razón Y como siempre La agudeza De ese grupo Poderoso De San Pablo Me hace Me llama Una gente Entonces Lo que yo Estamos queriendo Aquí diríamos Por tanto Que hay una matriz Grupal De poder O unas Relaciones De poder Especiales Que se forman Entre Las distintas Clases sociales Cruzadas Por sus relaciones De género Y culturales Que juegan En una sociedad Determinada En las relaciones De poder De la sociedad Más amplia Y dentro De ese movimiento Aparecen posibilidades Para que los individuos Tengan ciertos Estilos de vida Entonces aquí Modos de vida Aquí estilos de vida Estilos de vida Individual O familiares Que juegan Con un grado De autonomía Relativa Dentro de lo que Les permite La condición De esa matriz De poder De esas relaciones De poder De clase Género Entienden Ok Pero entonces Aquí decimos Que Son los Tipos De propiedad De los tipos De desarrollo De la propiedad Aquí están Los modos De vivir Los modos De vivir Desde el punto De vista De las enfermedades De transmisión Vectorial Nos interesan Sobre todo Porque el modo De vivir Me permite entender Maneras de exponerse O sea La exposición A la picadura Del mosquito El patrón De exposición A la picadura Va a estar muy ligado Al modo de vivir Así como El patrón De vulnerabilidad Una vez que Ha sido Inoculado El virus El patrón De vulnerabilidad Va a ser muy distinto En fenotipos De distintas Clases sociales Entonces Los patrones De exposición Y de vulnerabilidad Van a estar ligados Al modo de vivir Y este modo de vivir Se va a dar En condiciones Que lo permite El modo de producción Regional Agroindustrial Que condiciona Esas grandes relaciones Económicas Políticas Y culturales Dentro de las cuales Los grupos Desarrollan Su modo de vivir Pero dentro del grupo Están los estilos De vivir individuales Que tendrán Entonces El modo de vivir Particular Va a estar Subsumido Hace parte Está en subsunción Con respecto A las relaciones De acumulación De capital A las relaciones Políticas Y culturales De la civilización Capitalista Estos modos De vivir Van a estar Relacionando O dando Condiciones de desarrollo A los individuos Cuyos estilos De vida Juegan dentro De las posibilidades Que permite Su matriz Sus relaciones De matriz De poder Entonces esto Es muy distinto A pensar En dengue Así Porque si yo Pienso en dengue Así Yo no entiendo Por ejemplo ¿Por qué Los elementos Como virus Mosquito O sea Si yo pienso Si yo pongo En relación Densidad De la Aedes aegypti Densidad De la Aedes aegypti Versus Dengue O zika O chikungunya Si yo pienso En la densidad Como el Como el Factor De riesgo Estoy diciendo Que el mosquito Es el culpable Estoy diciendo Que es Es un problema Entomológico Cuando la densidad Del mosquito Primero Y segundo La relación De picadura Está mediada Históricamente Por el modo De vivir Y por la producción Porque la producción Por ejemplo Bueno Este detalle No sé si lo tenía Preparado aquí Pero bueno Lo voy a mencionar Es que nosotros Hemos visto Como El monopolio De banana Y la zona Bananera Del Ecuador Aumenta La temperatura Aumenta El cambio climático Y aumenta La temperatura Y además El uso De insecticidas Va a romper El equilibrio Entre el aéreo De egipto Y los predadores De aéreo De egipto Entonces todo eso No es culpa Del mosquito No es culpa Del virus Es que el virus Y el mosquito Juegan dentro De un espacio Social Agroindustrial Donde hay condiciones Que llevan A su mayor O menor densidad A su reparto Si o no A un tipo De Sabemos que es Un mosquito De bueno Corto Diurno Peridomiciliar Pero hasta ahí Llega la regla Biológica Porque más allá De eso El criadero La frecuencia Y por eso Los índices Aéricos Son muy diferentes En distintas Regiones De la ciudad De Bajaja Porque si todo Si esto fuera Un fenómeno Ecológico Uniforme Tendríamos que tener La misma densidad Los mismos Índices Aéricos En toda la ciudad Y no es así Entonces bueno La diferencia Entre esto Y esto Es la diferencia Entre la vieja Epidemiología Lineal Que me dice Hay que Esto me lleva A una forma De acción Me dice por ejemplo Mosquitos transgénicos Me dice por ejemplo Larvicida Químico Me dice por ejemplo Insecticida En cambio Esta me dice Hay que corregir El monopolio bananero Hay que controlar Los sistemas De producción Hay que controlar El cambio climático A través de un cambio De la agricultura Hay que ir A una transformación De los patrones De urbanización Tenemos que transformar Las políticas Urbanas De abastecimiento De agua Tenemos que corregir La segregación De clase De la Infraestructura Urbana De la calidad Urbana Etcé Son dos Situaciones Muy diferentes ¿Verdad? Entonces eso es a lo que Nos referimos Cuando decimos Es decir Cuando pensamos Que Procesos como La construcción De puentes Infectivas Como La construcción De patrones De exposición Etcétera Etcétera Son todos Socialmente Determinados Y si no Les conectamos Con el Con el modo De relación Global Con lo general No vamos Nunca a tener Conocimiento Cabal La segunda Ruptura De la epidemiología Crítica Es la ruptura Entonces dijimos Primero Pensamiento Lineal Versus Pensamiento Complejo Hablar De determinantes Sociales De la salud Es una Complejización Sí De lo lineal Es una Complejización De lo lineal O sea Por eso En el Diagrama De paradigmas Yo le pongo Como un Modelo De Causalidad Compleja Pero es Causal Es lineal Además de Tener otras Características Que después Vamos a Volver a Entonces Entonces Esto Esta Diferencia Entre Determinación Como categoría Versus Causalidad Esta es La nueva Epidemiología Crítica Esta es La epidemiología Lineal Positivista Esto es La diferencia Entre concebir La realidad Como esto O como esto O vemos La realidad Como la relación De factores Y causas Y efectos Causas De las causas Pueden haber Causas Linealmente Que se demuestra Por conjunción O es una postura Epistemológica Totalmente distinta Que dice La realidad Es de Procesos Esos procesos Son movimientos No son relaciones De partes Ese movimiento De determinación Es el que Hay que entender Y explicar Y dentro de eso Una parte Minúscula De la explicación Es descubrir Algunas relaciones Causales Pero no es La No es La explicación O sea La causalidad No es la única Forma De explicación De los fenómenos Epidemiológicos Sino la determinación Como más amplia Entonces Cuando hablamos De una relación Causales Estamos diciendo Que hay un proceso Eficiente En la producción De un efecto Por ejemplo Si yo tengo Un pedazo De metal Y acerco Un mechero De Bumsen Con calor Acerco El calor Produce un efecto En las moléculas De metal Una dilatación Causa Para el pensamiento Empírico Analítico Así está regido Todo el mundo Todo el mundo Se mueve Por causa Y efecto Entonces La salud Se explica Por causas Y efectos En salud Eso implica A partir De una realidad Fragmentaria En factores Dividida Porque eso Parte De una lógica De una lógica Que vamos a llamar Lógica Cartesian Viene desde La lógica Cartesian Ya vamos a Ya vamos a Entrar La relación Causada Es la Determinación De un efecto Por una causa Eficiente En el mundo Hay relaciones Causales Claro Si De hecho Las hay Muchas Desperaciones Causales Si yo estoy En un bus En un ómnibus Lleno de gentes En la hora Pico De transporte ¿Ya? En un día Frío Con una alta Presencia De problemas Respiratorios Y María Está En el ómnibus Y al frente Está Teresa Que tiene Una infección Respiratoria Y tose Sin Sin proteger Al vecino Y está lleno En el metro Y le tose Ahí hay una relación De causa Técnica Claro Dos Gotitas de flujer Con virus O bacteria Y Inhala María Inicia Y inicia un proceso Posiblemente Posiblemente Inicia un proceso De efecto ¿Es una relación De causa Efecto? Sí Existe Pero el problema Es explicarse Los problemas Respiratorios De todas Las Marías De San Pablo Por tosedura Por relación De causa De causa Efecto ¿Por qué? Porque ¿Por qué Está Ese tipo De persona En el ómnibus A esa hora? ¿Por qué Se transporta El trabajo De esa manera? Porque si María Fuera en su automóvil Privado No tendría Reposición a Teresa Y etcétera Y etcétera Es decir Si yo meto Al mundo En el movimiento Real Ya la implicación De causa Efecto Queda completamente Incompleta E insuficiente Para explicar La riqueza Del movimiento Y finalmente Entender Por qué Hay unos grupos Que se enferman Más De procesos Respiratorios En las épocas De epidemia Que otros no Entonces No estamos diciendo Que no hay relaciones Causales En el mundo Lo que estamos diciendo Es que reducir A la causalidad Por la explicación Es caer en brazos Vientemente Del positivismo Aunque usemos Palabras bonitas Aunque usemos Clases sociales Etcétera Etcétera Entonces Las relaciones Causales Existen En la naturaleza Sí Pero No son La única forma De conexión Necesaria Además Si no introducimos Las relaciones Causales Por ejemplo Por qué Por qué La mosquita De la herencia En el caso Del dengue Va a tener Una rapidez Mayor o menor Una velocidad Mayor o menor Para En su Organismo Posibilitar La reproducción De la etapa Del virus Hasta que esté La etapa De Actividad Patógena Eso Va a depender De elementos De su propio Organismo De insecto Sí Pero Ese insecto Vive en una Circunstancia Donde hay Una sociedad Actuando Sobre Sobre el ecosistema Sobre los Movimientos De los insectos Sobre la temperatura Sobre una serie De elementos Y esto Nace Con Hume En el siglo XVIII Cuando Hume Dice Objetos Siempre han coincidido Y en sus apariciones Se han construido Enseparar La constante Conjunción Del proceso De conjunción Que le lleva A Hume A decir Que ahí está La base Incluso en el texto De McMahon Y en el de Rothman Citan A Hume Porque ahí está La base Teórica De su De su aparato Teórico Metodológico Porque Hume Dice El mundo Es como Una mesa De billar ¿Billar? ¿Ya? Para que haya Un choque Una conjunción De las bolas Tienen que cumplirse Algunas cosas Tienen que haber Una antecedencia En movimiento De la una bola De frente a la otra Y después Tienen que haber Tienen que las dos bolas Estar en la misma mesa Y tienen que las dos bolas Estar en el mismo día Porque si una mona Una bola Está en la segunda Y la otra Está en la tercera En la mesa No hay conjunción O Si es que Este Es decir Tienen que cumplirse Las tres condiciones Constante Contiguidad Tienen que estar En la misma mesa Si uno está en una mesa Y la otra Está en cuatro mesas No hay conjunción Entonces la epidemiología Sería La investigación Epidemiológica Sería La demostración De todas las conjunciones Que explican La gripe O que explican El cáncer O que explican La diabetes Esmeritus Porque el mundo Es una mesa De billar Y la bola La bola uno Es la variable independiente Explicativa causal Y la bola Número dos Es el efecto El output La enfermedad El trastorno El cáncer Lo que fuese Entonces Esta 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 causalidad Simple Se manejó En el modelo Más Más clásico ¿No? El modelo De la causalidad única Y después Cuando se dio El tracaso De este modelo A identificar Problemas como La tuberculosis O cualquier otro Aunque no era suficiente Tener el vacilo De coque Para poder tener Tuberculosis Entonces Se dijo Maya La solución Es que hay muchas causas Y esas causas Son las que me dan A mí el efecto Complejo Pero sigue siendo Un mundo Una bola Una mesa de billar Donde hay unas bolas Que se mueven Que son las variables Independientes Y hay una bola Efectora Digamos Donde se da el efecto Que es la Y O Trastorno final Entonces El principio De conjunción Constante Es la base De la De la teoría Empírico Analítica Y es la base De la ley De epidemiología No estamos Haciendo otra cosa Que demostrar Confunciones Y cuando hay un debate Sobre causalidad Es un debate Sobre conjunciones Y claro Mahón dijo Que hay Que el mundo Es complejo Nos dijo Ah sí Es complejo Es que hay muchas causas De causas De causas Lo mismo que diría Margot Con sus determinantes ¿No? Entonces Para Margot Aquí estarían Algunas De las determinantes ¿No? Ligadas a esto Y Como es una estructura Ligada a la gobernanza Que es la manera La manera De manipulación Política Viable Dentro de un sistema De relaciones De poder Entonces Pues algunas de estas Serían causas De las causas Hasta que finalmente Podamos controlar Si yo tengo que hacer Gobernanza A lo mejor actúe en esta A lo mejor actúe en esta A lo mejor actúe en esta Y hago una gobernanza Eso es Causas de las causas Todo bien Todos felices Gobernanza conseguida Pueblo quieto Y la enfermedad no pasa Y claro Mahón decía Bueno hay algunas De estas causas De las causas Por ejemplo decía Porque este era un ejemplo Que daba Mahón Sobre la hepatitis ¿No? Finalmente El ingreso del virus Etcétera Y la enfermedad Pero decía Que Que hay unos factores Indirectamente Asociados Que tenían las causas De las causas Que Están en la penúntula Y dice Bueno Esos si son interesantes Pero eso Lo modificamos después Son más difíciles Artemos sobre este Sobre este Y este Y este Esos son Los gobernables ¿Ya? Entonces bueno Yo estoy un poco Volviendo Con Mahón A aplicarlo A mano Pero en realidad En definitiva El modelo es el mismo En esencia Es el mismo modelo Y en la base De todo esto Está lo que llamamos El reduccionismo El reduccionismo Fue puesto Muy en boga Por grandes teóricos De la Universidad de Harvard Con sus libros Sobre En el campo De la biología Richard Levens Richard Leventins Levens y Leventins Son Unos Formidables Biólogos Dialécticos De la Universidad de Harvard Que han dejado Sus escritos Como Not in our genes No en nuestros genes O The dialectical Biologists Que son textos Magistrales Sobre La dialéctica De la naturaleza Y la La discusión Contra Esta noción Empírica Lineal Reduccionista Del punto De la vida Y de la genética Y En definitiva Es el Reduccionismo Y el reduccionismo Ellos lo explica Así Dice ¿Por qué decimos Que esta visión Lineal De causa-efecto Es reduccionista? Porque parte de la idea De que el mundo El mundo no es más que Los fenómenos del mundo Son Simple convergencia De partículas ¿Ok? Son simple convergencia De partículas O sea Este mundo de aquí Estas son las partículas Y la convergencia De partículas Es la explicación Del mundo Entonces Este mundo Es convergencia De partículas De que Las propiedades De esas partículas Determinan El comportamiento Del todo Las partes Determinan El comportamiento Del todo Si mido las partes Ya sé todo Y Hay una prioridad De la parte Sobre todo Porque todo Es el resultado De la convergencia De las partes Luego las partes Son primero que todo Y hay una reducción Portando como método Y el reduccionismo Es la visión De esto Eso es lo que En definitiva Significa el orden Cartesiano El orden Cartesiano No es más que eso Las partes Se explican Van explicando El todo Finalmente se explica Por la convicción De las partes Epidemiológicamente Hablando Si yo hago Un cuestionario Sobre las partes Uno de esas partes Estadísticamente Y genero El Todo Entonces Un falso Una falsa Totalidad No es la totalidad Es la suma De las partes Que no es igual A la totalidad O sea Yo puedo tener Las estadísticas Individuales Más perfectas Del mundo Que si no hago Otras cosas No sabré Cómo es la esencia De la totalidad O sea No toda la esencia De la totalidad Viene del conocimiento De la parte Sino que hay Conocimiento De los procesos Que no está En las partes Ahí está El salto Porque algunos Me dicen Pero igual Usas tú variables Igual tú también Usas la estadística Claro Por supuesto que sí Porque por el hecho De que lo que estamos Planteando No significa Que no haya partes No significa Que no haya partículas No significa Que no haya Estocástica Movimiento estocástico Probabilístico Es decir Si María Recuerdan La María del Ómnibus Este Está ahí En el Ómnibus Y le tose Tereza Y le transmite Una Una virosis ¿Verdad? Podría yo decir Que todas las Marías De la ciudad De Quito Tienen la misma Probabilidad De ser Tocitas Por una Teresa Y si tomo A todas las Marías De Quito Una determinada mañana Una varita Máquita Hágase La encuesta A todas las Marías Que se transportan En Ómnibus En el mañana Y tendría Todos los datos De las encuestas De todas las Marías De Quito Tendría Todo lo que necesito Para entender La epidemia De virosis No Porque No todo El conjunto Está en las partes No todo El conjunto Está en las partes Por tanto Metodólicamente Necesitamos Otras construcciones Para poder Ir a la esencia Del conjunto De las partes ¿Por qué? No aceptamos El principio cartesiano De que la esencia Está en las partes Porque lo que nosotros Pensamos es Hay una dialéctica Entre las partes Y el todo Hay una dialéctica Entre salud individual Y salud colectiva Hay un movimiento Entre el individuo Y su placa Entre el individuo Y sus condiciones De tener Y en Estoy cuidando Los índices Entonces Entonces No estamos diciendo No hay causalidad Si hay No estamos diciendo No hay partes Si hay Lo que estamos diciendo es No es Un mundo Exclusivamente Probabilístico Por eso No puede ser Trabajado Con la teoría Probabilística Del riesgo Sino con la teoría Dialéctica De la determinación No es solo La teoría Probabilística Del riesgo Sino la teoría Dialéctica De la determinación Es por eso Que necesitamos Esta bendita Categoría De la determinación Tomada Del pensamiento De un gran Científico No Epidemiólogo Alemán Fundador De la economía Política Crítica Y del materialismo Histórico Ese innombrando Ese innombrable Es el que con sus Borradores Sus gruntis Trabajó la nación De determinación La determinación En definitiva Sostiene Que los procesos De la realidad Que el mundo Que los hechos Son determinados Y no solo causados Porque si fuera la causalidad Tres acepciones Que es determinado O determinado Determinado Tres acepciones Una es Que todo tiene Un atributo Todo es determinado Porque tiene un atributo Esa no nos ayuda mucho Porque en ese sentido Todo es determinado De esa manera general Todo tiene atributos Esa acepción No es la que nos interesa Y este análisis Lo estoy haciendo Es lo que hizo Mario Muge Un neopositivista Pero hacemos un diálogo ¿No? Hacemos un diálogo Con los paradigmas Y esta parte De su teoría De su libro Sobre causalidad A nosotros Nos sirvió mucho Para entender La diferencia Entre determinación Y causalidad Otra acepción Sería De que Es una conexión Necesaria La implicación La acepción Sería conexión Necesaria Es decir Lo que se da En el vínculo causal Tampoco nos sirve Porque eso nos reduciría Al causalismo Y hay una tercera Acepción De determinación Que es Que todo Tiene una manera De darse Una manera De generarse Una manera De ocurrir Un modo De devenir Esa es la concepción Que nos sirve Para la determinación Todo tiene Un modo De devenir Todo proceso Epidemiológico Tiene un modo De darse Eso es lo que Tenemos que entender Para poder Establecer Un argumento Epidemiológico Con el tema La acepción B Solo es Una conexión Pero al ser Solo conectar Esta acepción B ¿No? La B Conexión necesaria La acepción B No es suficiente Porque No tiene Un elemento Fundamental Que es Que la acepción B De causalidad No tiene El ingrediente De productividad O genes O sea O sea En una relación Causal Yo lo que tengo Es una causa Y un efecto O varias causas Y un efecto O varias causas Y varios efectos Tengo relaciones Causales Con funciones Pero no sé Pero donde está Pero donde está La génesis Es decir El que haya Una A ver Si hacemos Una estadística Este momento Y todos Nos Traemos Aquí un Salímetro Tomamos La estatura ¿No? Y O bueno Tomamos Digamos La longitud Del miembro Superior Y la longitud Del miembro Inferior De todo el mundo Y hacemos Un cuadro Un cuadro De la variable Longitud Del miembro Superior Longitud Del miembro Inferior Y hacemos La una es X La otra es Y Hago una regresión Y me sale Significativo ¿Si o no? ¿Si? A lo mejor me sale Un coeficiente De correlación De un R Punto 6 Punto 6 Cinco Más Punto 6 Cinco O sea A mayor longitud Del miembro Superior Tiende a haber Mayor longitud Del miembro Inferior ¿Ya? Pero ¿Qué génesis Este implice? ¿Qué explicación Genética De generación Es que La longitud Del miembro Superior Causa La longitud Del miembro Inferior? No Simplemente Es una conjunción Es una Conjunción No hay El elemento Genético De génesis De productividad Que tiene que tener La explicación De un proceso De salud Entonces Por eso La tercera Excepción Es Que todo Proceso De la realidad Tiene una forma Actual Proceso Por el que Un objeto Adquiere sus propiedades Esa es la que Lo que es Proceso Determinado Por tanto No solo es Aquel que tiene Características Definidas Sino también Aquel que La adquiere Informas O procesos Definidos Que la Epidemiología Tiene que Desentrañar Entonces No se Limita A variaciones Cuantitativas No se Limita A una Producción Externa Causal No se Reduce A la Relación Unívoca Por función Constante Sino A eso Todo Proceso Ahí está El conjunto De lo que es La determinación Finalmente De los procesos Primero La determinación O el modo De darse De los procesos Epidemiológicos Tiene Estas cinco Grandes Pathways Estos cinco Grandes Elementos Explicativos De la Determinación Por un lado Es el movimiento De las Contradicciones O sea La realidad Tiene Contradicciones Y por eso Se desarrolla Si no Tendríamos Un mundo Quieto Un ejemplo Típicamente Biológico De contradicciones El metabolismo Hagan recuerdo De un poco De fisiología ¿Qué es El metabolismo? El metabolismo Es El movimiento De dos contrarios Anabolismo Y catabolismo El uno Es Construcción De tejido Plastia Anabolismo El otro Es Lisis Destrucción De tejido Y liberación De energía ¿Son Procesos Contrarios? Sí Construcción Lisis Sin embargo ¿Se necesita Mutualmente? Sí No puede haber Plastia Sin lisis Y no puede haber Lisis Sin plástico ¿Ya? Ese es un típico Caso en la biología De una relación Contradictoria Dos contrarios Que son Interdependientes Y que Al funcionar Generan Movimiento Porque la realidad No es una relación De factores Congelados Sino que es una realidad En movimiento Por tanto La recuperación De proceso En lugar de factores Es proceso En lugar de factores Porque si no Si la realidad Fuera puros factores Fuera una realidad Congelada Congelada De pedazos Pero porque la realidad No es eso Sino que es un proceso De transformación Permanente Ese proceso Se da Porque la realidad Tiene Estas contradicciones Siempre Entre un Polo contradictorio Con otro Interdependientes Y que se desarrollen Lo mismo que pasa Entre capital Y trabajo ¿Ya? Hay Mutua Independencia Y ese movimiento Hace Esa relación Contradictoria Hace Se genera Un Entonces Este movimiento De las contradicciones Es una forma Jerárquicamente Muy poderosa De la determinación Pero esto Deja margen Para que haya Otras formas De determinación En medio De esas contradicciones Como es la causación María Teresa Sociéndole a María Como es La retroalimentación Es que En el sistema De contradicciones De la sociedad Hay también Operaciones De Input Proceso Output Retroalimentación Esto es un sistema Input Proceso Output Retroalimentación Por ejemplo Insumos Yodo Proceso Landular De la tiroides Generación De hormona Hormona Espedida Contra el ingreso Retroalimentación Ajuste Del sistema Esa es una Retroalimentación De la misma Sistema Hay eso En la realidad Vamos a decir Lo mismo Que decíamos De la causación Parsons diría Que la retroalimentación Es la explicación De todo Tanto Parsons Estructural Funcionalismo Mundo Mundo Del sistema Todo se explica Por sistema Input Output Retroalimentación Equilibrio El es el teórico Del equilibrio Social Entonces Hay retroalimentación En un hospital Hay sistema En un hospital Si Pero eso no quiere decir Que el hospital Marcha Porque es un sistema Aislado del mundo Sino que es un sistema Que está inscrito En una correlación De fuerzas De tomas De decisiones Políticas Económicas Etcétera Que están En esta Convención De acá arriba Entonces Unas políticas Y una relación Económica Van a determinar Hasta donde Se puede dar Un sistema Un subsistema Dentro de la Gran estructura Social General General ¿Hay probabilidad Hay probabilidad o no hay Probabilidad Hay movimiento Estocástico En un mundo Determinado Claro Porque si la Determinación Fuera absoluta No habría Opción De probabilidad Habría Todos Tendrían Libertad Grados De libertad Cero Pero no es así En una clase Social Que en otra En un género Que en otro En un grupo Étnico Que en otro Porque Hay un grado De autonomía Relativa Hay ciertos grados De libertad Dentro de la Determinación O sea No es una Determinación Absoluta Es una Determinación De grandes Líneas Pero dentro De eso Puede haber Y por eso Nosotros decimos Hay un modo De vivir De clase Pero ese Modo De vivir De clase No significa Que todos De esa clase Son idénticos Porque Todos los que Somos Clase Media Capa Media Podríamos decir Todos tenemos El mismo Exacto Estilo De vida Tenemos El mismo Modo De vivir Pero no Tenemos El mismo Estilo De vida Porque tenemos Una autonomía Relativa Unos levantamos Más temprano Otros levantamos Más tarde Tenemos unas Costumbres Alimentarias ABC Deportivas Si o no Recreativas Culturales De la familia Que se yo Hay mil Condiciones En donde Lo individual No está Totalmente Determinado Por lo colectivo Lo individual Está solamente Relativamente Determinado Por lo colectivo El estilo De vida Individual Familiar Tiene un movimiento De autonomía Relativa Si no fuera Si el individuo No podía luchar Por los errores De su clase Y la clase No podía luchar Para transformar La sociedad Porque todo estaría Ya establecido Seríamos la dictadura Total Irrevocable Y permanente Y no es cierto Hay un movimiento De autonomía Relativa Que permite Que la subsunción No sea total Y que hay una capacidad De reacción Una capacidad De movimiento Independiente Yo puedo ser Un obrero Reprimido En la fábrica De la General Motors Pero salgo Pero salgo a mi casa Y les enseño A mis hijos La economía política Y eso no es parte De mi modo de vivir Es parte De mi estilo De vida individual Que yo tengo Un grado de libertad De hacer Contra economía En mi casa ¿Ya? Ok Entonces Por tanto Esta es la determinación Es el conjunto De movimientos De contradicciones Causales Funcionales Probabilísticos Y también Caóticos Porque hay un margen Para el movimiento Caótico No todo No todo Es movimiento Regular No todo Puede ser Inscrito En un eje Cartesiano Hay movimientos Que son Irregulares Que pequeños Movimientos Pueden generar Movimiento Fractal Todo el movimiento Fractal Es también Una forma De movimiento La menos estudiada Entonces Así llegamos A este punto Que es Decir Que Que tenemos aquí La determinación Entra A operar Con estas formas De movimiento Que son El auto Movimiento Contradictorio La causalidad La retroalimentación La probabilidad De movimiento Fractal Son formas De movimiento Que operan En estas dimensiones En las dimensiones De la reproducción Social Esto después Ustedes pueden ir Con calmita A mirarlo Son las dimensiones De la reproducción Social Los modos De venir Y esto es bien Importante Porque aquí Quisiera yo Hacer un pequeño Ámbito Tenemos En las dimensiones De la reproducción Social Tenemos La lógica De la reproducción Social ¿Cuál es la lógica De la reproducción Social En una sociedad Capitalista? La acumulación De capitalismo Esa es la La columna Vertebral De capitalismo Reproducción Social De capitalismo Es La acumulación De capitalismo Eso no quiere decir Que estamos abogando Por un economicismo O que somos O pensamos En un determinismo Económico No Simplemente Estamos diciendo Que la parte Material De la vida De una sociedad Capitalista Se da Alrededor De la reproducción De capital Y que esa Reproducción De capital Solita No podría Funcionar Si no tuviera Elementos Políticos Y culturales Entonces Entra en una Dinamia Con lo cultural Y lo político Para poder Reproducirse La reproducción De capital La acumulación De capital Trata de Reproducirse Mediante Procesos Del Estado Políticos Y mediante Procesos Culturales Si no había Esos procesos Políticos Y culturales No podría Darse La acumulación De capital El Brasil Actual De estas Últimas Semanas De la Demonstración Más clara De que Estoy diciendo Para que La acumulación De capital Agresiva Fuera Subsistir Necesita Un movimiento Político Que la Acompañe Y en ese Movimiento Político No sería Viable O al menos En su versión Más agresiva Si Entonces La lógica De la reproducción Social Es muy importante Comprenderla Es la Cumulación De capital Las relaciones De poder Obviamente Hay alguna gente Que no hace Distinción Entre gobierno Y Estado Gobierno Es nada más Que el aparato Administrativo Militar Estado Es el espacio De las relaciones De poder A veces Uno dice Estado Son los ministerios Los ministerios Son Gobierno 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 Es el administrador De las relaciones De poder Pero las relaciones De poder No están Solo En el gobierno Las relaciones De poder Son de la sociedad O sea Que el Estado Es una categoría Más amplia Pero ese Estado En esa correlación De fuerzas Por ejemplo Entre Agro Entre los campesinos Agroecológicos O el MST Y La agroindustria Hay unas relaciones Históricas De poder Esas relaciones Históricas Son relaciones Políticas Y son relaciones Culturales Lucha de ideas Lucha de visiones Lucha de Econovisiones Eso está en juego Con el Está articulado Al modo De producción Agroindustrial Entonces hay un Movimiento Rico Diverso De economía Política Y cultura Que es En definitiva Está en estas Grandes dimensiones De lo general Esa es la dimensión General Del movimiento De la sociedad En mi esquema General Particular Individual Lo general Es el movimiento Más amplio De esas relaciones Y claro Esa sociedad Nace una relación Metabólica Con la naturaleza La agroindustria Define Una forma De metabolismo Con las zonas Agrícolas Con los ecosistemas Agrícolas Una naturaleza Esa es la parte Esta que está aquí Es la parte General Y aquí están Desglosadas Sus diferentes Componentes Luego viene El modo De devenir Y las características Potenciales Aquí hay algo Muy importante Ustedes observan Que estas cuatro Categorías De aquí Comienzan con S Bueno Esta Seguridad Solidaridad Es lo que yo llamo Las cuatro S De la vida Cuatro S De la vida Sin esas Cuatro S No hay Posibilidad De que Una sociedad Tenga salud Y vida Y mientras más Se afecten Esas cuatro S Menos salud Y menos vida ¿Cuáles son Estas cuatro S Primero Sustentabilidad Segundo Solidaridad Tercero Este No, perdón Soberanía Sustentabilidad Soberanía Solidaridad Y seguridad Integral Yo tengo En mis Últimas Producciones En el libro Y en el artículo Que yo le digo Usted Tengo algunos Desarrollos Sobre por qué Yo sostengo eso ¿Cuál es el origen? Porque hay mucho Debate en mi país Sobre el llamado El burocráticamente Pervertido tema Del buen vivir Suma Causa Entonces hay Todo un discurso De que vamos Al suma Causa En Bolivia Y en Ecuador Que las constituciones Defienden El pensamiento Indígena Del suma Causa Y Y le han Burocratizado Al suma Causa Y al buen vivir Le han convertido En un grupo De variables De gobernanza Que se cumplen Y esas Entonces estamos En buen vivir Por ejemplo Si tenemos Un número De madres Que han sido Cubiertas En su necesidad Buen vivir Buen vivir Buen vivir Y eso ¿Por qué es importante? Porque ese sí Es un poner en jaque A la acumulación De capital Porque no puede haber Sustentabilidad Si hay acumulación De capital De concentración De unos pocos No puede haber Un vivir saludable Si estamos hablando De no soberanía ¿Cómo vamos a nutrir Si no tenemos Soberanía alimentaria? No puede haber Un mundo Saludable Si no es Un mundo Solidario ¿Cómo puede ser Un mundo Solidario Un mundo Donde la economía Funciona para el 1% Y el 99% Dependemos de lo que Haga el 1% Para sus intereses? Y finalmente No puede haber Salud Y vida Si no es Un mundo Seguro Integralmente Seguro Bio Seguro También Entonces Si no están Estas 4 S Todo es Retórica De gobernanza Es retórica De gobernanza Nada más que eso Es Y eso es una cosa Que voy a llevar A mis ponencias En el evento Mundial De la próxima semana Porque yo ya he visto Mucho discurso Tecnográfico Internacional Que se llenan De discursos ¿No? Y acuérdense ustedes Kioto El protocolo De Kioto Después El río Después vino El río Más 20 Y todo sigue siendo Una tarea De mentiras Tecnocráticas Dichas al mundo Para dar la impresión De que estamos Preocupadísimos Ahora cambio climático Igual En Bogotá Yo presenté Un análisis Sistemático De cómo estamos Vigiendo el cambio Climático Porque en definitiva Es la gobernanza De la destrucción Del planeta Y de la pérdida De la vida De la especie Por tanto Si estas cuatro S No se cumplen Todo lo demás Es primer retorno Y para construir Estas cuatro S Hay que hacer Movimiento Popular Organizado Y conciencia Social Porque de lo contrario Pensamos que El vivir bien Es simplemente Que nos suba Un poquito El salario Para poder Comprar más En el mundo Del consumismo Y para eso Hay que romper Hay que llegar A una determinación Integral Una determinación Integral Donde Tenemos estos Grandes procesos Donde tenemos Los procesos Generales Donde tenemos Los procesos ¿Viste Rosita? Que si yo Estaba viviendo Y Estoy debido a Entonces De esa dialéctica Esa Ese mundo Y esto Claramente Aquí Hay un gran Metabolismo Con la naturaleza Todo esto Es El conjunto De los grandes desafíos Y como es Un desarrollo Contradictorio Porque hay una lucha En cada uno De estas dimensiones Perdón En cada una De estas dimensiones Hay una lucha De contrarios Hay un movimiento De contradicción Aquí Aquí Entre esto Y esto Entre esto Y esto Entre esto Y esto Hay un mundo De contradicción Hay una contradicción Entre esto Y esto ¿Sí? Hay un conjunto De contradicciones Entre el metabolismo Posible La lógica Del poder Y la acumulación De capital Entre la lógica De la acumulación De capital Y el desarrollo De la vida De las distintas clases Entre el desarrollo De las clases Y los individuos Es decir Hay una lucha De contradicciones Y por eso Resulta Esta idea Del perfil Epidemiológico En todas Estas dimensiones En lo general En lo particular En lo individual Hay una lucha Entre procesos Saludables Protectores Soportes Y procesos Perspectivos Malsanos Contra valores Ese encuentro Que se da En todas Estas múltiples Dimensiones Finalmente Se expresa En el individuo A nivel De su organismo Y del psiquismo Entre la fisiología Y la fisiomatología Entre el bienestar Y la capacidad De decisión El malestar Y el fracaso Es decir Lo que quiero decir Con esto Es que esto Que es lo que yo llamo Perfil epidemiológico Que a veces Han entendido mal Porque creen Que el perfil epidemiológico Es un perfil estadístico De indicadores Epidemiológicos De un grupo O de una sociedad Este es Un choque De procesos Protectores Saludables Y procesos Malsanos Hay una lucha Histórica Entre procesos Saludables Y mal sanos Y cuando hay Un avance En el general Por ejemplo A nivel general Argentina Se toma La oligarquía Neoliberal Se toma el poder Con Macri Ese es un fenómeno A nivel general Eso va aquí O va acá La mayor parte De cosas Que van a desencadenar Van a ir por esto Son decisiones Globales De pérdida De derechos De De situaciones De reproceso Social De Que se Mil De vías Por las cuales Millones De vías Por las cuales Irán Que hay que esperar Que con el tiempo Si esto continúa Esta gran contradicción A nivel general Va a implicar Contradicciones A nivel De los modos De vida Y va a implicar Finalmente También Un crecimiento De problemas A nivel De los Fenogenotipos De las personas Entonces Esa es la idea De De esta visión Que Finalmente Complejizando El diagrama Anterior Tenemos Esta relación Por tanto Aquí lo que tenemos Es que pensar Que esta Este tipo De concepción Este tipo De estructura De articulación De procesos Es lo que tenemos Que hacer Un check De nuestra investigación Sobre agrotóxicos Para que no sea Una investigación De cada campesino Con su exposición Cada campesino En su encuesta Y si estaba No expuesto Sino que En todo caso Cualquier Encuesta Individual Este articulada Una comprensión De las relaciones Comunitarias De clase Y de la región En general Para poder Ubicar El sentido Que tienen Esos fenómenos Individuales Por tanto Compañeras Y compañeros La categoría De determinación Social De la salud Es una herramienta No de gobernanza No tecnocrática Es una herramienta Para repensar La civilización Y para repensar La estructura Económica Es decir Para repensar Cómo nos quitamos Encima el capitalismo No es Una teoría De la gobernanza Es una teoría De la transformación Social Es una ciencia Crítica No es una ciencia Funcional Y esto Implica Defender Principios Para pensar En vivir Saludable Que son Las cuatro S De la vida Las cuatro S De la vida Que hemos dicho Tienen que cumplirse En todos los espacios Donde vivimos Donde se hace la vida Estas cuatro S Deben cumplirse En el espacio De producción Y lugar de trabajo En el espacio Del consumo Hogar Y la movilidad En el espacio De soportes Colectivos Comunitarios Y espacios Y espacios Políticos De repoderamiento En el espacio De la construcción De la subjetividad Es decir En el espacio De la cultura En los espacios De metabolismo Con la naturaleza Esa es Esa es nuestra propuesta Para Repensar El papel De la epidemiología Y de la salud Colectiva En el repensamiento De la civilización Y del sistema Capitalista Si no Transformamos El sistema Capitalista Si seguimos Inconscientemente Creyendo que Con solo repartir Un poquito mejor La riqueza Todo va Todo va a ser mejor Estaremos suicidando Es un suicidio Colectivo Porque el capitalismo Nos lleva Al abismo No es posible Que subsista La humanidad Nos va a pasar Lo mismo Que los dinosaurios Sino que no Van a ser Meteoros Los meteoros Van a ser Antropogénicos Porque vamos Vamos a Los meteoros De la desaparición Del ser humano Nos está generando El neoliberalismo El capitalismo Salvaje Ese es El gran problema Esos meteoros Y algún día No sé Si es que dejamos Que esto suceda A lo mejor Alguna otra especie En algún otro planeta Vendrá Y dirá Ah mira que interesante Esos que vivieron Mira hasta las cosas Que escribieron Pero igual Se fueron al infierno Igual se fueron al infierno Que no nos pase eso Al menos que no nos pase eso En las universidades ¿Verdad? Que no nos pase eso En los universidades Bueno Yo creo que Esta determinación social De la salud Es portar Una herramienta Supremamente poderosa Y ha significado Estas rupturas Que yo les mencioné Tuvimos que romper Con el causalismo Tuvimos que romper Con el empirismo Aplanado Que solo ve las cosas Por el pico Del iceberg Tenemos que romper Con el ecologismo Empírico Eco-hell Eco-hell De mis grandes amigos Canadienses Tenemos que romper Con un enfoque Exclusivamente Cuantitativista Tenemos que romper Con la estratificación Empírica De tratos Por ingresos Bla 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 Calidad de vida Tenemos que romper Con la linealidad Esas son las rupturas A las que yo Me he ido Refiriendo Pero Sobre las cuales Yo estoy insistiendo Para que se vea Lo profundo Que es el cambio Que hay que hacer Porque si no Algunos creen No, no, no Con lo mismo Que aprendimos De epidemiología vieja Con eso mismo Hagamos Pero con buenas Intenciones Como que si Dependiera De la intencionalidad El operar De un método De una teoría El método Y la teoría De epidemiología Depende de como Esté construido Todo el conjunto No de nuestras Buenas intenciones Y de palabras bonitas Y hay otras rupturas Estas rupturas Son las que ya Vengo mencionando Pero también Están todas Estas otras rupturas La ruptura Del antropocentrismo O sea Pensar que somos Podemos hacer Con la tierra Con la madre tierra Lo que nos dé la gana Porque es nuestra Nosotros la poseemos Es un lugar A poseer El uniculturalismo Eurocéntrico Despreciando Los saberes No académicos Eurocéntricos Superar los preceptos Y principios De la civilización Productivista Superar el Academicismo Funcional Y superar El reformismo Funcional Esto les atañe A las universidades Y esto les atañe A los técnicos Que trabajan En los gobiernos Federal O estatuados Si no rompemos eso Y más o menos Algo de esto Que les vengo diciendo Está en el libro Que les hemos hecho llegar ¿Verdad? Que en definitiva Lo que hace es Ordenar No me voy a quedar En el detalle No se asusten Esta matriz Esta es la matriz Con la que yo trabajo Para hacer esa distinción De paradigmas Yo he puesto Por un lado En la matriz Cómo cada paradigma Plantea el objeto Cómo plantea el sujeto Y cómo plantea el campo De acción Y las maneras Estas paradigmas Están aquí arriba Son los diferentes paradigmas Que nosotros Reconocemos Causal lineal Ecológico Empírico Causal de transición Este es el de De términos Causal de transición Y estarían Las epidemiologías críticas En sus diferentes variantes Que son La medicina social Que estuvo Sobre todo En el siglo XX Y comienzos del siglo XX Hasta mediados Del siglo XX Donde están Los pensamientos De paredes Del Ecuador De Allende En Chile Sigue existe En Estados Unidos Y Inglaterra De Rosen De Carrillo En Argentina Y me falta Me faltaría Ponerme Brasil No sé No No sabría decirles Que el pensamiento De la medicina Esa es de los 40 De los 50 No sé si Osvaldo Cruz No sé No sé Y en todo caso Vendría La etnosocial La epidemiología Etnosocial Donde estarían Básicamente Naumar Y Eduardo Menentes La epidemiología Ecosocial De Nancy Krieger La epidemiología De Nancy Krieger La epidemiología Ecosocial De Nancy Krieger Me parece Que aporta Algo interesante Porque Este Nancy Krieger Habla del concepto De embodiment De embodiment Y eso yo creo Que hace un aporte Interesante Que yo la estoy Retomando ahora Hemos hecho Las pases Con Nancy Krieger Ustedes me han oído Una briga Pero Pasa el tiempo Y algo que me ha hecho Respetable mucho Es que ella es Una luchadora Contra el neoliberalismo Norteamericano Brutal Es fantástico Entonces eso me da Mi respeto Y hemos hablado Y yo creo que Eso le permite Hacer una lectura Más tranquila En el libro de ella El último De epidemiología Ella trabaja El concepto De embodiment No hay una traducción En castellano No sé si en portugués Embodiment En el castellano La traducción Exacta sería Encarnación ¿Hay en portugués Esa palabra? Encarnación Pero a mí me da Una idea Un poco religiosa Un poco especial Lo que ella dice Lo que ella dice Es que finalmente El proceso Colectivo social Llega a hacerse corporal Lo que yo digo Fenotipo y fenotipo Lo que pasa En el fenotipo Y fenotipo En el plano individual Se encarna Se corporativiza Se hace cuerpo Lo social Se hace cuerpo Se materializa En un cuerpo ¿Verdad? Entonces De esa materialización Eso es lo que Ella llama Enfobina Y creo que es Una idea interesante Porque sumándola A la de subsunción Queda completo Y para la vida Y por último Y por acá Está también Toda la parte De la ideología De la De desgaste De Cristina Y está La pensadora Que más se acerca A mi pensamiento Que es Cecilia Don Ángel Que sería Otro Otro paradigma Entonces tendríamos Aquí Estos paradigmas En el capítulo En el capítulo Está escrito Cómo cada uno De estos Desarrolla Todas estas categorías Entonces es cuestión De que ustedes Miren con calma En un momento Que no estén cansados Vayan a las matrices Porque hay un desarrollo De todas estas matrices En función De esta Misión No está todo esto Que yo no me voy a quedar En este lado Está Todo esto lleno Pero lo importante Es Lo que yo quiero Que ustedes Por favor Comprendan Es que Hemos hecho Un estudio Muy cuidadoso De comparación De los paradigmas Para ubicar Con claridad Cuáles son Estos paradigmas Críticos Diferentes misiones Que a lo mejor Se complementan Porque Eduardo Menéndez Y Nahumar Entran más Por la vía De lo cultural Yo he hecho más Con fuerza En lo material Y en lo cultural Pero ligado También a lo cultural Este Nancy Wink Entra mucho En el tema Lo que ella llama Ecosocial Es un ecosocial Muy distinto A Telecocare Nada que ver Y Este Y la raíz De todos nosotros Fue el pensamiento De esos pensadores De siglos anteriores De la medicina De la medicina social Yo lo coloqué aquí A espejo En este En este turno Porque Es un desarrollo Un poco breve Es un desarrollo En etapa colonial Y este es un desarrollo Desde el siglo XX De tal manera Que no encajaba Bueno Este es el gran panorama Que yo les quería presentar A ustedes De este De este camino Que ha recorrido En la construcción De la epidemiología Crítica Creo que La única manera De avanzar Es con mucha investigación Mucha investigación Concreta En cosas Muy específicas Nosotros Seguimos trabajando En el tema De Hablos tóxicos Lo comentaremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video